¿Para qué sirve la filosofía? Para nada. El valor de la filosofía es que no sirve para nada, es decir, no es un saber ni práctico ni productivo. Es el conocimiento por el conocimiento mismo. Conocer por conocer. No tiene una finalidad práctica, no tiene el deseo de hacer a los hombres más buenos, más sabios, más nobles, más justos, más santos, más inteligentes. Es el conocimiento por el conocimiento mismo. La filosofía es una manera de conocer la realidad. Y el conocimiento no sirve para nada. Nosotros cuando adquirimos el conocimiento filosófico podemos hacer de él muchas cosas, pero lo que hacemos con la filosofía ya no es filosofía. Es política, es ética, es estética, es nociología, es lógica, es ciencia, es religión. La filosofía termina en conocimiento. Es una manera de conocer, de buscar reflexivamente el conocimiento. No, 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 no. No, 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 no.